hola bienvenidos al canal en este vídeo vamos a hablar del gps tracker tk103a en versión para vehículos esto va a ser un unboxing del equipo y algunas especificaciones que vamos a dar en el vídeo como pueden ver en pantalla esta es la caja del equipo que nos nombra que tiene varias funciones que iremos hablando a medida que vayamos transcurriendo el vídeo como pueden ver este es el equipo de metal y aquí nos trae lo que es las conexiones el encendido y el led que nos va a decir cuando esté transmitiendo el equipo correctamente por este lado tenemos lo que es las antenas gcm y gps y el puerto de sim que donde se le va a colocar la sim card por este lado tenemos el código del email con que vamos a hacer las configuraciones más adelante con la plataforma que más nos trae el equipo nos trae unas antenas de 2 metros esta es la antena gcm que es la que va a conectar con la telefonía que le pongamos a la sim card por aquí nos trae la segunda antena que es la antena gps que con estas antenas es que va a recibir señal este dispositivo entonces aquí vamos a hacer la conexión de la antena gps que va en este puerto y la segunda antena que es la gcm lo bueno de estas antenas es que tienen 2 metros y con estas las podemos colocar mirando hacia el cielo y no vamos a tener pérdidas de comunicaciones ni en zonas montañosas ni en sitios cerrados por eso es que esta es la versión para carro porque ya en moto como se podría esconder tanto equipo aunque en moto también sirve pero para eso están los de versión para moto de la misma marca Coban que más nos trae el equipo nos trae un arnés de conexión un relé que es el que va a hacer el corte de energía y un micrófono de espía que ya iremos hablando de este más adelante por aquí nos trae el manual de instalación el diagrama de instalación y cómo configurar la plataforma web que es gratuita totalmente gratuita y la aplicación Tracker Home ya si quieren trabajar con la plataforma que traen lo pueden usar pero a veces es recomendable las plataformas privadas ya que nos prestan un mejor servicio por tener hosting nacional y no un hosting tan lejano porque esos equipos prácticamente son chinos y trabajan con tecnología china y y pues obviamente es más lejos para lo que es la asistencia bueno aquí vamos a ver los cables nos trae un fusible y estos son los dos cables que van directamente 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 a la batería o si tienen buen conocimiento lo colocan directamente al ramal nos trae un cable blanco que se va a conectar accesorios y este es el mismo cable que vamos a utilizar para que nos alerte cuando el vehículo se ha encendido y se ha apagado o las alertas de la alarma por aquí nos trae el relevador o relé para hacer el corte del suministro de gasolina ya con este instalado podemos hacer el apagado ya en el siguiente video les voy a enseñar como se instala este equipo pero como esto es un review y un unboxing solamente vamos a hablar de las especificaciones que trae los cables por aquí tenemos dos cables que trae que es un cable azul y un cable verde estos cables son conectados a los pulsadores de las puertas del carro si el pulsador deja positivo utilizamos el cable verde si es a negativo que es lo más universal el cable azul esta es la señal que es cuando tú abres la puerta del carro y se prende el bombillo esa es la línea que tienes que conseguir para conectar este cable ya después viene el cable con negro que puede también ser desconectado hemos conectado que es el botón de pánico el botón valet esto es en caso de una emergencia de ser de un atraco uno lo deja presionado por tres segundos más o menos y nos estará enviando una alerta a los números que estén programados con el GPS con la ubicación y la palabra HELMIS de ayuda vamos a quitar estos cables aquí y sigamos hablando del equipo entonces vamos a buscar una SIM card entonces vamos a enseñar el equipo vamos a pulsar esto y aquí vamos a colocar la SIM card eso es compatible con cualquier tipo de SIM card la idea es que tenga saldo aquí quedó bien vamos a encender el equipo que tenga saldo y tenga datos porque si la vamos a colocar con plataforma nos va a requerir datos megas por ahí unos 200 megas mensuales el mes completo la antena GSM estas antenas no se pueden colocar juntas en el momento de la instalación se tiene que colocar alejadas para que no tenga interferencia y aquí vamos a esperar que encende el equipo y aquí nos está dando buena señal ahora sí vamos a enseñar el equipo vamos a enviarle esta palabra y aquí nos acaba la ubicación y aquí en esta parte dice power off como no está conectado todavía el equipo nos aparece desconectado aquí como pueden darse cuenta el equipo tiene una batería interna que te dura 5 horas con el equipo desconectado y aquí nos dice door off que es puerta es el cable azul que estamos hablando de la conexión es para que nos notifique aquí cuando el carro esté abierto y ACC off es el cable blanco que es el de accesorios que nos va a indicar cuando el carro esté encendido y apagado ahora vamos a ensayar este accesorio que nos trae que es el micrófono espía un micrófono de solapa de 2 metros para poderlo esconder bien y este se conecta en este puerto que ven acá vamos a hacer una prueba de cómo funciona para activar el micrófono vamos a enviar monitor 1 1 2 3 4 5 6 y esperamos a que nos responda ahí dice monitor ok ahora vamos a llamar al GPS al GPS recomienda descargar la aplicación coronal hola 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 vamos a escuchar vamos a dejar un poquito de micrófono bueno así se va a escuchar cuando abren dentro del vehículo obviamente como está muy cerca el micrófono hace interferencia como pudieron ver así funciona el micrófono y vamos a desactivarlo con la palabra tracker 1 2 2 3 4 5 6 vamos a desactivar el micrófono pues si amigo así es que funciona el micrófono espía ya aquí nos queda es vean como es la conexión y así se va a conectar en el vehículo este trae todas las funciones de alertas de exceso de velocidad encendido de motor ya podemos colocarle lo que es la plataforma web que trae el gratuita y hacer el registro con el email ya en el siguiente video les voy a mostrar cómo se configura en la plataforma y cómo funcionan todas las alertas de encendido y de las alarmas de parqueo bueno eso es todo en este video espero que les haya gustado y me dejan sus comentarios hasta luego